Me gustaba mucho la música argentina Bueno, mi banda favorita que también es una de tus bandas favoritas de punk en español es Dos Minutos Para la gente que no lo sabe, Dos Minutos es la banda más importante del punk rock en español Si eres masculino a fútbol te gusta el fútbol argentino, juro Yo tengo una nota con Dos Minutos No puedo contar rapidito Dos minutos fueron a Venezuela Yo los vi a ellos cuando cumplieron 15 años Eso es lo que tarda, Cris, en acabar ¿15 años? Dos minutos acabando Agarró lo de charco Coño, Dos Minutos acabando Es que jode Ese es orgasmo de tortugas ¿Sabías que las tortugas duran media hora así? ¿Escuchaste el sonido de tortuga? ¿Escuchaste? No, porque hacen así Hay otra Pero hay otra Tú eres ese y yo soy la que está abajo ¿Dale? ¿Dónde es una tortuga? Y me meto al teatro y yo con un cigarro así Bueno, Dos Minutos fue a Venezuela cuando cumplieron 15 años Y yo fui a ese concierto Yo tenía 16 años en ese momento Fui cuando cumplieron 20 en el 2007 Y fui cuando cumplieron 30 en el 2017 aquí en México Es una de mis favoritas, ¿verdad? Brutal Y cuando fueron en el 2007 Una de las personas que estaba encargada de pasearlos por la ciudad Es un gran amigo mío O sea, muy amigo mío Y fueron a hacer... Se quedaron en su casa Se quedaron en su casa Y de hecho, dos minutos tocó Con la camisa de mi banda en Venezuela ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Adrián? ¿Adrián? No, el vocalista En mosca El mosca ¡En mosca!